No recuerdas cómo me quisiste, ahora ya puedes marcharte, diciéndome que no me quedes más. ¿Qué te pasa mi linda velita? No recuerdas cómo me quisiste, ahora ya puedes marcharte, diciéndome que no me quedes más. Y ahora, ya te vas y no vuelves más, en el tiempo de Arabel, el gran error que cometiste ayer. Ahora, ya te vas y no vuelves más, en el tiempo de Arabel, el gran error que cometiste ayer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pasa mi linda velita? No recuerdas cómo me quisiste, ahora ya puedes marcharte, diciéndome que no me quedes más. ¿Qué te pasa mi linda velita? No recuerdas cómo me quisiste, ahora ya puedes marcharte, diciéndome que no me quedes más. Ahora, ya te vas y no vuelves más, en el tiempo de Arabel, el gran error que cometiste ayer. Ahora, ya te vas y no vuelves más, en el tiempo de Arabel, el gran error que cometiste ayer. El gran error que cometiste ayer. El gran error que cometiste ayer.